que tal amigos de youtube estas en el canal de juanquiltutoriales esta vez con un nuevo vídeo para la comunidad ps2 en este caso es un vídeo especial el último vídeo que voy a sacar de en este año en el canal de juanquiltutoriales y lo hago de una manera coincidente como sería el caso del que les voy a presentar el pez del amigo crics mag el último actualización que ha sacado la versión 3.0 el cual según sus palabras y sus textos dice que es su último trabajo es su versión se retira de la edición ya que pues según él pues alega de que no ha recibido suficiente apoyo la motivación que requiere pues hacer este tipo de labor el cual requiere mucho tiempo además según por sus estudios también puesto le quita mucho tiempo y para rematar pues él recibe críticas más bien en vez de recibir apoyo e incluso pues hay páginas y en internet se han aprovechado del trabajo de él y han incluso puesto a la venta este este pez 2020 y no han dado ningún crédito al amigo crics mag por su excelente trabajo pues yo también me solidarizo con el amigo y yo los invito para que vayan a visitar su canal en mi caso pues no voy a dejar ningún vídeo de review personal ni mucho menos les voy a dejar el inderés carga simplemente les voy a dejar el canal del amigo para que vayan a ver la review completa y todo lo que contiene este trabajo del amigo crics mag el cual como les digo se despide de la edición con este excelente y estupendo trabajo como están viendo en pantalla vemos que él nos ha dejado un vídeo bastante amplio vídeo de aproximadamente más de casi 40 minutos más de 40 minutos 43 minutos dice en el cual no nos ha dado completamente una review de todo lo que trae y los nuevos aportes las cosas que ha editado también en la descripción del vídeo están todos los detalles igual él manda a su blog para que lean también los detalles y para los que todavía no ande no han descargado este juego también se los manda a su blog para que lo descargan yo como les digo no les voy a dar ningún descarga tampoco voy a hacer ningún vídeo personal además de eso les traigo un aporte para los amigos de la comunidad ps3 porque les voy a enseñar en este vídeo cómo convertir este juego para que lo podamos jugar en nuestra ps3 probablemente esto sea compatible no sé si para todos los play 3 pero sí para quienes tengan gen exploit en mi caso yo tengo gen exploit y ha funcionado lo que les voy a enseñar más adelantito en el vídeo y pues yo les estoy haciendo la invitación para que visiten el canal del amigo crics mac para que realizando vayan este haciendo la descarga para los que no tienen y para los que ya tienen el juego en el caso para los que lo vayan a usar para play 2 pues simplemente como les digo en mi canal tengo muchos vídeos como convertir juegos para ps2 y pasarlo a nuestra a una usb a un disco duro o grabarlo en un cd para los que tienen la posibilidad todavía de jugar en cd aunque lo recomendable en este caso puede jugar por usb ya que el juego funciona de lo más estupendo para el caso de los amigos que tienen play 3 pues yo les voy a estar enseñando en la continuación de este vídeo cómo deben hacer la conversión y qué debemos hacer para que este juego funcione no se quede en pantalla negra porque como sabrán si ustedes pasan este juego directamente para lo que ya saben la conversión si ustedes pasan este vídeo directamente este juego perdón directamente también les va a quedar en pantalla negra como me pasaba a mí pero gracias a los consejos incluso del mismo del amigo del mismo amigo crics mac pues he resuelto ya incluso yo tengo un vídeo que se los voy a dejar aquí en las etiquetas para que vean todo el proceso nuevamente por si acaso tienen una duda aunque también se los voy a estar dejando en este vídeo este vídeo también les voy a enseñar cómo deben hacer para que funcione en play 3 por lo tanto este vídeo va a ser la pes 2020 compatible tanto para ps2 como para ps3 versión es la versión 3.0 final del amigo crics mac les voy a dejar el link de su canal para que vayan a descargarlo para que quienes no lo tienen aún y para los que ya lo tienen pues simplemente van a seguir el vídeo para el caso de los amigos que lo van a usar en una ps3 con gen exploit perdón pero antes de despedirme de esta parte pues les quería también hacer la invitación para que visiten mi canal y antes de continuar con el vídeo pues también les quiero hacer la invitación para que se vayan suscribiendo a mi canal guanquitutoriales ya que según las estadísticas de youtube pues prácticamente casi un 90% de todos los que ven mis vídeos no están suscritos a mi canal son personas que ven mis vídeos pero que todavía no sean suscritos son o sea que son la minoría así que pues yo les pido a esas personas que ven mis vídeos que no cuesta nada suscribirse a mi canal simplemente van a tener una cuenta de gmail y y se suscriben a mi canal incluso también tengo un canal secundario que el canal llamado guanquitec también les hago la invitación a los a mis amigos suscriptores y a los que no son suscriptores para que se vayan suscribiendo a mi canal secundario guanquitec ya que este apoyo en el caso de los suscriptores pues es un apoyo básicamente para que youtube pues nos tomen cuenta pues nos de un si tenemos seguidores y yo pues reitero la invitación para que se suscriban a mi canal yo tengo gran cantidad de contenido amigos para los que son de la ps2 tengo otro tipo de vídeo pero se sobresale lo que sería el contenido de ps2 e incluso contenido sobre ps3 como es en este caso este vídeo como les digo que les voy a hacer el aporte como convertir el ps2 2020 de para ser jugable en la ps3 pero bien amigos continuamos más adelantito en el vídeo ok amigos ya estamos de regreso y vamos a enseñar lo que sería el proceso para convertir el juego de ps2 2020 de versión final la versión 3.0 del amigo crimen para poder jugarlo en los usuarios que tengan una ps3 con hand exploit como les digo esto también funciona para hand exploit y también pero en este caso lo tienen que convertir a pkg en este caso yo sólo lo voy a convertir a iso compatible para pues bien amigos ya estamos de regreso y vamos a hacer la conversión del ps 2020 3.0 versión final del amigo crimen para ser compatible en una ps3 con hand exploit no estoy seguro si esto funciona para otro tipo de modalidad de ps3 pero si funciona en gen exploit famoso ps2 classic vamos a hacer la conversión también con un software que hay para convertir estos juegos también ese mismo software le da la posibilidad de convertir el juego en pkg para que lo puedan jugar para quienes tienen hand exploit pero en este caso yo se lo voy a enseñar para en exploit pues bien amigos ya estamos aquí y vamos a explicar qué es lo que deben hacer para que este juego no les quede en pantalla negra cuando lo vayan a jugar en su ps3 así que vamos a entrar al juego con ultra iso vamos a entrar tienen que descargar e instalar ultra iso para que les vaya directo a los archivos del juego bien una vez que estamos aquí en los archivos del juego no vamos a ir a esta carpeta que dice pss que en el caso donde están los vídeos del juego y vamos a eliminar vamos a eliminar los archivos que estén dentro porque son los vídeos el cual provocan que nos de pantalla negra y no nos funciona el juego sólo no anteriormente pues yo cuando querías hacer esto directamente se me quedaba en pantalla negra así que debemos eliminar todos estos archivos los vídeos que están como les digo en la carpeta pss vamos a marcarlo y vamos a eliminarlo luego nos salimos nuevamente de la carpeta y vamos a entrar a otra carpeta que dice op que está de acá abajo y también vamos a eliminar estos dos vídeos los dos archivos que son vídeos y los eliminamos y prácticamente ya con esto el juego no va a funcionar es cierto no nos va a presentar los vídeos de intro que les ha puesto el amigo crema pero el juego va a funcionar perfectamente ok ahora que nos queda damos en la opción archivo y vamos a dar en guardar esperamos que se guarde el cual será un proceso bastante corto porque como sólo eliminamos esos vídeos pues el proceso va a ser bastante corto esperamos que termine el proceso y continuamos como vemos amigos ya ha terminado el proceso de conversión o de guardado del juego y ahora que sigue nos salimos cerramos la ventana como vemos aquí tenemos para que no perdamos el juego original para que los que tienen para los que lo van a usar también en ps2 aquí les deja el archivo de respaldo pero el que vamos a usar para hacer la conversión para ps3 será éste y este es el archivo de ps2 de respaldo que queda intacto con los vídeos que el eliminamos no no se eliminan y sólo le van a cambiar la terminación uibax y ya les va a quedar original pues bien amigos ahora lo que nos sigue es el proceso de conversión para que el juego sea compatible para jugar en la ps3 para los que tienen genetcloid a continuación pues vamos a ir al programa que va a hacer la conversión para iso de ps2 compatible para ps3 vamos a ir a esta a este archivo que tenemos aquí que se llama ps2 classic y 2.1 vamos a entrar porque amigos ya estamos aquí en el programa y vamos a ejecutar este archivo en que dice peso classic y punto exe vamos a ejecutarlo doble clic y damos en la opción ejecutar ok ya estamos en el programa y vamos a dar aquí en en la carpeta negra que ven aquí damos clics y vamos a ubicar el archivo que atrás convertimos que le eliminamos perdón los vídeos entramos como vemos aquí tenemos la iso de ps2 damos a abrir este vídeo les va a servir para otro tipo de juego que sean compatibles para jugar en la ps3 en ps2 clase como vemos aquí hasta todo ya está preconfigurado ya sólo vamos a la quina opción que dice en clic o en cristal damos clics aquí nos aparece este mensaje damos que sí y ya pues sólo tenemos que esperar el proceso el cual va a algo tardadito diría que la está unos entre 3 a 5 minutos entonces aquí vamos a poner pausa para mientras termina este proceso y continuamos como vemos amigos ya pues estamos de regreso y vemos que el proceso una vez que finalice nos va a aparecer esta ventana vamos a dar en opción guardar y como vemos dice que ya ha finalizado ya podemos cerrar esperamos que todavía nos va a aparecer la carpeta como vemos aquí el automáticamente el programa nos manda donde se ha guardado el archivo el programa ya convertido para iso compatible con ps3 para gen deploy con ps2 clásico entonces lo que vamos a hacer nada más nosotros va a hacer es cambiar el nombre vamos a este caso voy a copiar el nombre y lo vamos a poner en este caso vamos a cambiar el nombre y vamos a dejarlo así nos debe quedar renombrado como pes 2020 3.0 final punto bin punto en ese así nos debe quedar las otras extensiones que trae de la conversión pues se las eliminamos ok amigos una vez que ya tenemos convertido el juego ahora vamos a conectar una usb o cualquier otra forma que ustedes conozcan o tengan para pasar archivo a la ps3 yo en mi caso lo voy a pasar a un usb desde la usb lo voy a instalar en mi ps3 ok ya tengo mi usb y voy a dar copiar y voy a pegarlo en usb y lo pasan y pueden crear una una carpeta la nueva carpeta con el nombre con el nombre ps2 iso perdón ps2 iso y la pegan ahí y pegan ahí el juego en esa carpeta ps2 iso reiterando pegan el juego ahí y esperamos que termine el proceso el cual pues va a depender de la velocidad de nuestra computadora esperamos que termine el copiado y continuamos con el tutorial pues bien amigos como ven ya estamos terminando el proceso ya terminaba el proceso de copiado y ahora vamos a expulsar ya hemos terminado el proceso como les digo de copiar el juego en nuestra usb y ahora lo que vamos a hacer va a ser expulsar la usb y vamos el proceso va a continuar en la ps3 vamos a expulsar la usb de forma segura y vamos a conectar el usb en una ps3 en la entrada número uno que es la que está la que está más pegada al lado del lector blu-ray del ps3 bien vamos a esperar un momento para iniciar nuestra ps3 y continuamos ok amigos encendremos nuestra consola ps3 y vamos a continuar con el tutorial bien ya estamos de regreso en nuestra ps3 y vamos a continuar con el tutorial nos lo guiamos con nuestro usuario aquí viene algo muy importante para todo lo que tienen un ps3 y es que lo primero que debemos hacer es activar el gen vamos a activar el gen exploit como vemos ya pues vamos a continuar vamos a hacer lo que sigue a continuación va a ser que vamos a copiar algo importante antes de continuar es que deben tener esta aplicación deben tener instalada esta aplicación para que le funcione este tutorial como se instala pues probablemente yo pues no tengo un vídeo como se instala pero se instala como cualquier otro pkg se la descargan voy a ver si yo se los dejo en mi blog para que se lo descarguen y vamos a hacer lo que sería el copiado del juego en este caso lo vamos a hacer vamos a copiar el juego a la memoria al disco duro de nuestra consola desde la usb lo vamos a copiar a la carpeta ps2 iso vamos a entrar al en este caso sería el multi man vamos a entrar al multi man esperemos que inicie ok amigos ya estamos en el navegador en el multi man y vamos a ir vamos a entrar aquí están los donde están los archivos vamos a entrar aquí doble doble ese damos doble toque con él me disculpan porque se ve un poco un poco borroso pero no se nota muy bien pero es que mi capturadora es sencilla es de las capturadoras chinas vamos a entrar en este caso sería a los archivos de la usb aparentemente según veo parece que en esta no veo muy bien o ni yo veo muy bien honestamente quiero ser honesto con ustedes aquí tengo los archivos de mi usb y tengo la carpeta ps2 iso aquí está la carpeta ps2 iso vamos en como vemos aquí tenemos el juego que copiamos vamos a marcar los con x y vamos a tocar círculos y vamos a dar en opción copiar regresamos con la con la tecla direccional de para atrás y nos vamos a ir a la memoria al disco duro y damos correcto ahí es y vemos aquí vamos a encontrar esta carpeta que dice ps2 iso y la vez en el puntito azul yo aquí tengo el p2.0 o la versión anterior que había subido el amigo cric mac y en este caso vamos a presionar círculo nuevamente bueno dijimos entramos aquí a la carpeta ps2 iso y vamos a presionar aquí correcto vamos a presionar círculo y vamos a dar en opción pegar y ahí vemos que nos parece el mensaje que si estamos seguros que vamos a pegar el archivo le damos que sí y ya pues nos toca esperar a que termine de copiarse el juego de ps2 en formato compatible para ps3 esperamos un momento y continuamos con el tutorial como vemos ya estamos de regreso y como vemos ya terminó el proceso de copiado y como les digo voy a eliminar el anterior anterior que yo había pasado voy a eliminarlo voy a eliminar el anterior la versión 2.0 y ya como ven pues ya está eliminado ya pues ya sólo vamos a tener que reiniciar nuestra consola para continuar con el proceso de ejecutar el juego en este caso pues lo correcto sería apagar y reiniciar la consola para que no tengan problemas y el juego funcione con toda normalidad apagamos nuestra consola y vamos a reiniciarla para continuar con el proceso bien la vamos a encender nuevamente como les digo la vamos a reiniciar y vamos a activar el vamos a iniciar con nuestro usuario y vamos a activar el gen para que podamos ejecutar el juego para comprobar porque este funcione no estoy seguro si si va a funcionar porque quiero decirle que honestamente lo estoy haciendo es la primera vez no no provea anteriormente vamos a una vez que ya reinicie nuestra consola vamos a activar el gen exploit que es lo primero que hacemos todo lo que tenemos una consola con este sistema vamos a activar el gen exploit esperamos que se active damos que sí y ya se nos activa ahí en esquina superior del webman que también va a ser una aplicación que va a ser necesario para que ejecuten este juego yo no voy a meter en eso pueden enseñarles cómo se instala porque hay suficientes vídeos ahí de cómo instalar todo ese tipo de aplicaciones para nuestra ps3 ahora aquí vamos a entrar a esta carpeta que dice mis juegos entramos ahí y vamos a ver un apartado que dice playstation 2 ahí los vemos entramos aquí como les digo voy a repetir me aparecen dos juegos pero es porque todavía no he desconectado la usb y todavía me parece el huevo el usb pero el que nos va nos interesa el que veamos ahí que diga hdd cero este no porque sería la usb y este sí vamos a dar x aquí y esperamos que arriba no aparezca ese mensaje en la esquina superior vemos que dice ps2 classic 2020 3.0 final carga carga cargados que sería a continuación bueno vamos aquí a la aplicación damos a la aplicación damos con x y nos debería iniciar el juego con toda normalidad esperemos que así lo sea como les digo estoy no probé esto antes vamos a ver esperemos que arranque con normalidad esperamos un momento no aparece el logo de playstation 2 ahora dice que toquemos el botón ps y vemos que aquí tenemos el juego damos en x estamos allí en opción español aquí en el caso pues yo no voy a guardar voy a cancelar vamos a iniciar juego y como vemos pues aparentemente el juego va arrancando esperemos que no se nos quede en pantalla negra en esta parte vemos que el juego nos inicia con normalidad damos x aquí escogemos la forma de juego la dificultad en este caso pues la vamos a dejar ahí y vemos que aquí tenemos el excelente trabajo del amigo cricmac el cual aprovecho para felicitar este estupendo trabajo que ha realizado el amigo no como les digo no les voy a hacer ninguna review ni tampoco les voy a hacer un gameplay del juego porque ya en el vídeo del amigo cricmac nos ha dejado ampliamente documentado el juego de todas las virtudes que tiene aquí pues solo les voy a mostrar que el juego funciona en nuestra ps3 lo estoy disfrutando en mi ps3 si no me creen vamos a presionar el botón perdón en el botón ps y vemos que ahí vemos el menú que nos aparece de ps3 vamos a ver si podemos hacer un amistoso aquí solo para que vean que el juego funciona en nuestra ps3 espero que lo disfruten espero que agradezcan este tipo de aportes en mi caso el aporte que le estoy haciendo es enseñarles cómo funciona el juego del amigo cricmac en una ps3 y obviamente el trabajo del pez del amigo cricmac así que las felicitaciones para él nuevamente vamos a ver que el juego no está funcionando ahí vemos que el juego está iniciando con toda normalidad ahí vemos chicos el juego lo pueden disfrutar también el estupendo trabajo del amigo cricmac también lo podemos disfrutar desde una ps3 así que este vídeo también es para los amigos de la comunidad ps3 y también pues para los amigos de la comunidad ps2 el cual solo necesitan descargarlo de forma gratuita desde la desde el blog del amigo de la página del amigo cricmac y pues en mi caso yo no les voy a dejar el archivo descarga sino que ustedes se van primero a descargar el juego desde la página de cricmac y luego desde el vídeo y ustedes después hacen el proceso de conversión que vieron que les explique en todo el tutorial anterior en el tutorial también les voy a dejar el tutorial anterior y es lo mismo que van a hacer en este vídeo como ven el juego tan activo pues solo me estoy diciendo un rato pero no no pretendo hacerle ningún gameplay nada por el estilo el objetivo es que ustedes lo disfruten bien amigos ya con esto estamos despidiendo este tutorial espero que les saquen provecho y reitero que este es mi último vídeo del año no me queda más que agradecer su atención y desearle un feliz año nuevo 2020 y despedida de año 2019 nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao y